¡Vamos, vamos, vamos! Incógnito busca a las nuevas integrantes del Escuadrón Que Lo Hagan Ellas. Isabel, ¿qué haces aquí? Vine a formar parte del Escuadrón de Que Lo Hagan Ellas. Hola, mi nombre es Isabel Cortés, que soy una chica con muchísimo talento. Aparte de hacer de todo, todo me queda súper bien. Muchas actividades de la cocina, todo lo relacionado con el hogar. Aparte, se hacen muchísimas, muchísimas cosas que a todos ustedes les va a encantar. Entonces, ve que eres una persona bastante servicial, ¿no es cierto? Bastante, muchísimo. Se hacen de todo, muchísimas cosas. Adelita. Hola, soy Adelita Pereira. Yo quiero ser parte del Escuadrón, Que Lo Hagan Ellas, porque ya estoy aquí con mi amiga Isabela y porque creo que haremos un buen equipo, porque también se hace de todo, 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 todo. Lo hago muy bien hecho, lo hago delicioso y sabroso. Mi mamá me dice, desde niña me dice, de que la verdad yo nací para todo, para cocinar, para limpiar, que para trapear, que para hacer todo, de todo, todo, todo lo se hace. Lo hago muy bien hecho, déjame decir. Podría yo hacer una cena, pero disponiendo de estas chicas tan serviciales, mejor que lo hagan ellas. Ah, eso se ve delicioso, ¿eh? Está quedando muy rico. Por este lado, uy, qué ricura, qué manzanas, qué estilo. Siren, chicas, va muy bien. Oh, a ver, ha quedado delicioso. Con permiso, no te estoy diciendo de lo tuyo, sino de lo que hiciste. Ah, se ve que tienes actitud. Por este lado, mi amor, ¿cómo vas? Lenta, pero segura. Chicas, se ve que tienes disposición y muchas ganas. Mientras tanto, arre. Segundo intento. Erika, agradezco el ángel que te trajo, pero dime cuál fue tu razón para que estuvieras hoy aquí. Ay, güero, es que yo muero, muero por ser parte de la banda de las chicas, que lo hagan ellas. Yonés, ¿cuál es tu situación? Es que la verdad, estar trabajando al lado tuyo me gusta mucho. Bueno, estar al lado mío no necesariamente es para trabajar, pero si lo tuyo es trabajar, trabajen pues. Podría yo hacer esta escena, pero mejor, dadas las circunstancias, mira, que lo hagan ellas. ¡Gracias! 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 Pero qué sucio me han dejado el pensamiento, chicas. Para hacer la escena no quedó como yo esperaba, pero ustedes están mucho mejor de lo que yo pensaba. Así que, chicas, arre. ¡Gracias! Decidimos al달 이해ienia si era quizán.